Gracias. 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es eso? 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 y si 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 y y y y y y y y Si te escuchas en el bosque, te escuchas en el bosque. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Qué es lo que hay que hacer? y 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 El nuestro bicameral sistema es el paraligamite. En paraligamite hay dos habitantes, uno es el National Assembly y uno el Senate. ¿Qué es el National Assembly y el Senate? Los dos habitantes se forman. Uno se forman, el otro se forman. El otro se forman, 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 el otro se forman. Оч de leer en el BILL. El otro se forman, el otro se forman, las expresoriented命 los de lering de la住a estuv Works name, el otro se yo, entonces, el otro se forman. Soe loswieходит en bastante. Enced lugar en el caso de que hay en el caso de que hay en el caso de que en el caso de que sí 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 que la gente se ha hecho que hay que que hay veces reviso de que ya habéis padegué porque ya que la gente se ha hecho que hay veces reviso de que ya que hay un lado como si se llama ¿Para? 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 y así ya 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 es ya yo yo ya y y y y y y en el caso de que se puede hacer que se puede hacer que se puede hacer que se puede hacer Pero yo que es es un con ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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 ¿Cómo se le ha un beijo, que eres una cosa perdida, sin duda se pregunta ¿Qué es ese? ¿Clar? ¿Clar eres tú? ¿Ahora si hay un doubt, entonces preguntamos. y 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 son pendulum ah yo 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Is it okay? My quote is custom and usage. Rasamo-rawaj. What is it is that? es this is not a way you can't be a he's a it's you know me he he y y yo 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 y 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 los servicios de los servicios de los servicios de los servicios, los servicios de los servicios de los servicios de los servicios que están surgiendo. Entonces, si queráis ver si hay más de los servicios, estos servicios de los servicios de los servicios. ¿Puedo? Next is legislation. que si es el legislador del legislador de legislador de legislador de legislador Entonces, los videos son los dos otros pasos. CMA o TIPPIL PORTE o TIPPIL PORTE. Y los dos pasos ya están en el lugar. Entonces, los los majos se combinaran. Ahora, los los majos ponemos la T-Rex. T-Rex, todos los los majos se combinaran. ¿Lo entendido? Pero además, el padre y el madre. y en la medida de la impulsión y en la medida de la abonar ya ha donde tenemos la provabilidad cuando tiene la palabra nosotros tenemos el sí no si 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 el por él sí sí El siguiente es el Shariot Lab. El Shariot Lab, lo que vamos a decir, lo que vamos a decir as according to the promise of Allah, under the great blessing of the Almighty. En el Shariot Lab hay más detalle. El Shariot Lab, el Shariot Lab, el Shariot Lab, el Shariot Lab. En el National Assembly, que me han explicado que hayan 342 members. El Shariot Lab. shaving... ... up... ... y 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 ya tijárat comercial ya tijárat. Lekin original naam ta eska Lex Mercantoria. ¿Qué ha ha? Esco, ¿qué es que no se ha visto? ¿Apes no ha visto? ¿Puadma, ¿cómo se ha visto? ¿Va a tu bíjai ni. ¿Apes, ¿qué es lo que se ha visto? es y 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 en el caso de que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede que ahora y es la idea de que se haya hecho ¿Para qué pasa con el asunto? ¿Esto es el MCQ? ¿Esto es el MCQ? ¿Where hay conflicto entre la ley y la acueta, ¿Quién la acueta que debe prevale? ¿Equeta que debe prevale? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? Muchísimas gracias. 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 si es un 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 es un tramos que no se sorprende ahora en el momento y vayas más 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 no y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo decir que todos los que se acercan por 4 años, si alguien se acercó, si alguien se acercó, si alguien se acercó, si alguien se acercó, si alguien se acercó. ¿Puedo decir que todos los que se acercan? 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 Gracias. 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 Gracias ... y y y y y y y y y sí en la mujer y que 21 un 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que hace? si 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 Gracias. What is the normal burden of truth placed upon the prosecution? Beyond all. Is it okay? Is it okay? Kuchy chizyaan ke libi both nahi hoongi ya hai nahi hoongi, lekan chal hai koji baat nahi. Haan, yeh pick karna chahiye. Yeh jis kadhaan ma nai samjhaaya hai, yeh pick karna chahiye. Yeh ki tadas, yeh priye? Yeh baka aine saite ka yaa jyada masa shayi? Yeh bera! Yeh krai! Then, tu a group man ka? Ahora, ¿qué es? Ahora... ¿Puede que ya está en la parte de 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 la parte del país? en la Vida Civil 4 en la Vida Civil Casas. En la Vida Civil Casas, en el Planteaf, se aplante en la Valencia de Defendant. ¿De acuerdo? Planteaf y Agreed Party. ¿Va? ¿Va a ver? ¿Va? ¿Va? es voy a mi yo es y ya allí y no las dice y y y y y y y y no 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 y ¿Qué es lo que te parece que también eh bien ¿Qué es lo que es lo que hay en falla tu y 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 G, ¿y en qué arroba? E. E. y 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 Con el acceso al principio. Lo� abiertos de acuerdo con el secreto lo que se ameréis en awak. Así que no hay ningún elemento que hable de dar, sino que simplemente se reckless en las relaciones más. O sea, los que habría encertado la acuaitlación, la acuaitlación se enfrentó, no thousands de siglas se enfrentaron. Loan abiertos de sus almostos. Ya que todo esto es tan sencillo, hay un acuerdo con la relación. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es lo que ha pasado? ¿Has visto? ¿En qué ha pasado? ¿Dónde hay una pregunta? ¿Has visto? En esta pregunta, hay que ver la diferencia entre la ciudad y la ciudad. ¿Has explicado la información sobre la ciudad? ¿Algo a parte de la persona? es la ya eso ya en y y no y 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 de Gracias. 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 Gracias.